La depresión en las mujeres es la primera causa de discapacidad en México en cuanto a la pérdida de años saludables, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la depresión constituye un problema importante de salud pública. Más del 4% de la población mundial vive con depresión y los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y las personas de la tercera edad. La depresión es una enfermedad frecuente y grave que afecta la vida diaria a nivel social, a nivel familiar y también laboral. Es causada por diversos factores como los biológicos, los genéticos, los psicológicos y también ambientales. La OMS estima que una de cada cinco personas sufre depresión antes de los 75 años de edad. Debido a esto, los especialistas en psicología afirman que es muy importante detectar a tiempo este padecimiento. Algunos de los síntomas son tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos de sueño o apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Ya que al hablar de depresión, por la falta de información en el común de las personas, es complicado que se le dé la importancia que merece y llegue a tomarse a la ligera. O bien que se pueda confundir con otra serie de características que, sumadas a la mala información, entorpecen la importancia de dicho padecimiento. Debido a esto, será fundamental recibir ayuda profesional, pues la depresión puede ser recurrente y crónica y en su forma más grave puede conducir al suicidio de acuerdo con la OMS. Con imágenes de Ames Trujillo, Joaly González, Fuerza Informativa Azteca.